Hoy mismo la super 7 Tenemos aquí a nuestro invitado que es Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Vamos a hablar de cómo andan los precios cómo anda el abastecimiento de los productos a nivel de toda la República Dominicana. Iván, buenos días Buenos días, para mí es un privilegio estar con tantos científicos y científicas a mi lado ¿Usted me permite de entrada hacerle una pregunta? Primero feliz de tener Cuando vi anoche que venía Iván para acá llegué más temprano Primero uno tiene una conversación con Iván como que es en el patio de su casa tranquilo y le da, nutre a uno de informaciones comerciales Iván, usted como ciudadano dominicano ¿Cómo vio el decreto específicamente del ministro de Educación que tiene que ver con muchas cosas en el ámbito económico del país? ¿Cómo usted vio ese decreto? Bueno, ya desde el año pasado la población estaba esperando el cambio del ministro de Educación ¿Cómo? Y realmente entendemos que ya prácticamente son dos años y a los dos años siempre es interesante hacer una remoción del gabinete y más si en dado caso el honorable presidente de la República decide repostularse necesita hacer cambios en su gabinete Es decir que era porque tenía dos años Dos años No me lo cangáe Usted no lo va a llevar No me lo va a llevar Me va a decir ahorita Iván Pero vean ¿Cómo va la parte comercial en lo de abajo en lo de abajo ¿Cómo va eso? Y mire Tenemos graves problemas por ejemplo con el INAVIE que es una dependencia directa del Ministerio de Educación Tantas quejas de los suplidores del desayuno de la comida escolar Eso no es bueno que esté todo el tiempo sobre la palestra el problema de las licitaciones tanto de educación como del INAVIE que es una dependencia de educación Entendemos que el director del INAVIE ahora es un empresario y que hay que sentarse en la mesa de las negociaciones y hablarle bien claro a todas las personas que es lo que hay Entendemos que Víctor es un hombre honesto a toda prueba Él se podrá equivocar pero nadie puede decir que ha tomado un centavo ni lo va a tomar porque confiamos en la seriedad de su administración pero hay que sentarse con los actores para de esta forma los micros y pequeños empresarios que se han creado a nivel nacional en torno al desayuno y a la comida escolar tenemos que preservar esos empleos a propósito de desayuno escolar y del sector comercial que se mueve en torno a ese gran dinero que maneja el INAVIE decía Víctor Castro que es un hombre que viene del empresariado como bien usted señala que en torno al desayuno escolar y el almuerzo escolar se movía a un grupo de buitres y decía que mucha gente creó creó pequeñas compañías y compraba productos para revender incluso dijo nosotros vamos a comprar por ejemplo la leche a los que producen leche a los que procesan la leche porque a nosotros nos están revendiendo y eso imagino que implica comprar más caro ¿qué información usted maneja sobre ese proceso que se da ahí sobre gente que compra para revender ¿es cierto eso que se está diciendo? bueno nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes en el mes de octubre del año 2020 fuimos los primeros que denunciamos las licitaciones irregulares que se habían realizado en el INAVIE que incluso abarcaban hasta el periodo 2023-2024 es decir que en el anterior gobierno licitaron todo todo 2024 estaba licitado y gracias a Dios le dieron para atrás a esas licitaciones porque no es posible que usted haya comprometido atado un próximo gobierno con tantas licitaciones y había muchas licitaciones de esas que realmente eran complicadas para no decir otro tema y obviamente nosotros estamos con testes que hay personas que estaban vendiendo productos lácteos que es la palabra más y jugos que no eran los fabricantes sino que eran intermediarios porque esos intermediarios eran los que tenían las relaciones dentro del INAVIE entonces vemos bien que le compren directamente a las plantas productoras de leche esperamos que le paguen de esos productos lácteos que le paguen a tiempo porque lamentablemente Víctor sabe lo que cuesta el dinero y a la gran mayoría desde diciembre no se le paga un peso Iván ¿cómo ha impactado el comercio en sentido general este proceso inflacionario que no solamente es de la República Dominicana sino a nivel mundial ¿cómo lo ha impactado? dicen que hay muchos negocios quebrados hay gente que están con números rojos ¿es así la situación? Bueno Gustavo realmente el mundo cambió en el 2020 todo cambió pero también hay que decir que en el 2020 y el 2021 el comercio de provisiones específicamente es decir lo que vendemos comida y también los que vendemos bebidas y los que vendemos productos farmacéuticos fueron dos años muy buenos claro incluso hay muchos empresarios que ahora mismo tienen un problema con la DGI porque las ventas fueron extraordinarias y ahora el anticipo que tenemos que pagar entonces no se corresponde con las ventas que tenemos ahora mismo por eso siempre nosotros hemos sido opuestos radicalmente al anticipo porque presupone unos beneficios que usted va a tener entonces ahora mismo hay muchas empresas muchos supermercados que están fuera del punto de equilibrio precisamente por los anticipos que se generaron por las ventas extraordinarias del 2020 2021 también el sector ferretero con las ayudas que dieron fuera también fue notable el incremento de la construcción en República Dominicana y esos sectores nos beneficiamos realmente de la crisis que hubo en el mundo por la cantidad de dinero que enviaron los dominicanos que están fuera ahora hubieron muchas microempresas específicamente las que estaban alrededor de los proyectos turísticos que inicialmente se fueron todas a la quiebra empresas que alquilaban yate y esquí mujeres que trenzaban cabellos pero ya gracias a Dios con la recuperación del turismo todos esos empleos se han recuperado porque tuvimos un récord en julio de entrada 745 mil turistas en el país por lo tanto este sector también se ha dinamizado y se han recuperado todos los empleos que se perdieron durante la pandemia las importaciones con tasa cero de los productos que forman parte de los 60 que identificó el gobierno que incluso ya entró en vigencia ¿de qué manera ha impactado eso el comercio local en materia de precios? mire primero que son 67 items que no significa que son 67 productos diferentes si no que un producto viene en lata otro viene en saco entonces pero realmente el impacto ha sido favorable nosotros fuimos de lo que propusimos que había que crear esta ley nosotros le hicimos la propuesta del presidente de la república porque no se podía seguir castigando a la población con los altos precios que mantenía la industria local aquí en el país por ejemplo ya el ajo nosotros a nivel mayorista estamos despachando ajo a 60 pesos la libra ¿es decir que bajó? bueno imagínese que el ajo anteriormente estaba a 300 a 300 y pico de pesos ahora estaba entre 100 120 pesos pero ese no es el ajo de Constanza no en Constanza ya prácticamente no se produce ajo inclusive nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes te voy a invitar a Constanza te voy a invitar a Constanza no me perdonarían los contanceros dejarte decir eso por acá sin yo poner una voz de alerta no no él está hablando de la cantidad cantidad Wendy lo primero para que sepa en el año 1999 la Federación Dominicana de Comerciantes fue la institución la primera institución que compró la cosecha total del ajo en Constanza compramos 150 mil quintales que se producía en el 99 y hoy tristemente solamente se producen entre 15 y 20 mil quintales de ajo ¿y a qué tú crees que obedece eso Iván? ¿no será una política de desincentivo a la producción nacional? ¿no es peligroso eso Iván? bueno hay una cosa en el anterior gobierno y me disculpa que lo menciono porque yo no soy político pero hablo claro en el anterior gobierno hubieron personas aquí había un cartel del ajo dos tres una persona que prácticamente quebraron los productores de Constanza entonces esa gente se hicieron super millonarios comprando el ajo prácticamente a precios más baratos que lo estamos comprando nosotros y lo estamos vendiendo a 60 pesos y el ajo llegó aquí a 320 y 350 pesos entonces ¿y cómo remedíamos eso Iván? porque tú señalas una historia del 99 que sería importante emular porque cuando hay producción nacional eso desparrama a la economía nacional correcto nosotros somos firmes defensores de la producción nacional y dimos esos ejemplos comprando el ajo comprando la producción total de habichuelas del valle de San Juan ahora lo que se necesita es que se incentive la producción local y que entre nuevas variedades por ejemplo de ajo que hagan absolutamente productivo el tema del ajo y nosotros apoyamos los productores de Constanza inclusive Wendy yo duré 22 años sin volver a Constanza porque esa vez de mi patrimonio personal pedí 35 millones de pesos porque entrando el ajo de nosotros una persona de Constanza al otro día entró 10 contenedores de ajo aquí al país importado eso fue en el 99 en el 99 pero eso no es problema del pueblo no me lo no me lo criminalice es un problema entre Constanza además del ajo además del ajo además del ajo otros productos han sido impactados en materia de precio es correcto por ejemplo nosotros estamos importando pastas alimenticias es decir espaguetis sopa de sopa del sobre la famosa sopa china y le estamos vendiendo un 30% más barato que el precio local el aceite lo estamos vendiendo un 30% más barato que el precio local ah bajo el aceite si bueno el local está 775 y nosotros lo estamos vendiendo a 550 pesos el galón de aceite pero no eso no tiene que ver la importación de los de los de los impuestos correcto lo que pasa es es arancel cero y donde aparece ese aceite a 500 porque para nosotros ir de aquí para allá corriendo Iván bueno ahorita mismo pueden cruzar por la compañía de nosotros un listado un listado más adelante y y comprar el aceite he dicho sea de paso y me disculpan que es de la marca Purela y que ustedes lo pueden conseguir a ese precio entonces bajó el ajo bajó el aceite bajaron la pasta solo eso ha bajado y y también los productos enlatados como los guandules y las habichuelas que ya estaban llegando peligrosamente entre 125 pesos la lata y nosotros la estamos vendiendo a 70 pesos Iván los que compramos en supermercados que vamos a tener que saber la dirección de tu negocio y abandonar los superes hemos visto cada día más como hay marcas de esos supermercados que se venden y ya hay supermercados que hay memes que dicen que van a fabricar yo no sé qué cosa porque venden de todo la vacuna del mono exacto la vacuna porque venden de todo eso impacta favorablemente al comerciante nacional o es lo contrario como medir esto Iván las marcas blancas sí bueno es un concepto que se ha instaurado fuerte aquí en el país ha hecho que una cadena de supermercados tenga precios más baratos que los otros pero siempre hay una relación calidad-precio en todo que todo el mundo tiene que estar bien claro porque no es lo mismo usted comprar unos guandules que valen 75, 80 pesos que otros que cuesten 40 pesos entonces esas marcas blancas son interesantes la están haciendo muchos la están haciendo aquí en el mercado local porque muchas veces por el poder por la capacidad de venta forzan a los industriales a que le produzcan esos productos con sus propias marcas con un precio más barato porque aquí normalmente las industrias hablan que un 20% de su costo es el costo de publicidad y por eso le agregan un 20% extra a todos los costos de los productos de sus propias marcas y es por esto que las marcas blancas se venden un poco más barato y otras realmente es que la calidad no es excelente de la calidad te iba a hablar sí no es excelente pero es una moda que se ha introducido en el mercado ahora ahora cada quien lo que debe de medir es la capacidad de sus bolsillos y definir cuál producto es que quiere comprar mayo vanem me dice que le pregunte a usted que cómo le ha impactado a ustedes el aumento de la electricidad de la energía eléctrica yo no sé por qué él me hace me hace de intermediario para que usted le pregunte eso que cómo le ha impactado a los negocios este aumento bueno Bayoman X nosotros siempre hablamos con números el impacto del incremento de la tarifa que si uno suma los tres incrementos fue un 13% en el en en el sur un 14% en el norte y un 18% en el este porque parece que hay más hoteles hay gente más rica por esa zona uno dice ven acá pero eso es nada porque si a usted le llegaba en su casa o en su negocio la energía de 10 mil pesos y ahora le ahora le llega un 13% ¿cuánto 13%? prácticamente nada mil 130 serían 11 mil 130 pesos pero es que no está llegando de 11 mil 130 pesos está llegando de 25 30 y 40 mil pesos hay un dirigente importante de la Federación Dominicana de Comerciantes de la zona este que le llegó primero 55 mil después 85 mil y el mes pasado le llegó de 145 mil pesos entonces dicen no que estamos en calor pero es una carnicería famosa que tiene los mismos equipos entonces ¿cómo diablo de 55 mil pesos va a llegar a 145 mil? es que las EDES están estafando no solamente al comercio sino también a toda la ciudadanía con una sobrefacturación porque no es verdad que son esos porcentajes que se le ha incrementado la energía eléctrica y se lo podemos preguntar a todos y cada uno de ustedes a mayo y a mí y lo van a confirmar que no fue un 13% ni un 14% ni un 18% pero no puede ser Iván que no saben hacer el cálculo porque en una entrevista pasada aquí tú dijiste que parece que los empresarios los microempresarios con el tema de los huevos y el pollo no sabían hacer el cálculo no puede ser lo mismo que ellos quisieron aplicar un nuevo y se le fue un ching bueno con la pequeña diferencia de que los micros y los pequeños no tienen escolaridad y estos son científicos que manejan las computadoras y alteran el software y usted en vez de 11 mil pesos le está llegando de 25 mil no me lo recuerdo mire Iván el ministro de agricultura Lindbergh Cruz hizo un desembolso me parece de unos 32 millones o 20 y algo de millones a los avicultores la gente del huevo si el presidente con los acuerdos que había que le pareció esa inyección a ese sector mire lo primero es que nosotros estamos completamente de acuerdo con que se subsidie a los productores nacionales para que no ocurran incrementos de precios aquí en los productos agrícolas siempre soy también bien específico aquí se han mantenido completamente estables estos productos el arroz no ha variado en los últimos dos años usted va al mercado encuentra arroz 24 o 25 pesos ahora si Wendy quiere comer un arroz fortificado vale 35 pesos y asumir pero el arroz que consumimos la clase media y los de abajo está entre 24 y 25 pesos entonces a nivel de los productos del agro el trabajo ha sido excelente y el arroz aquí se está subsidiando aquí a los a los molineros y a los productores se le está dando una tasa cero por un año en los préstamos en el banco de reserva para el arroz que tienen en inventario es decir si usted tiene 100 millones de pesos invertido en arroz usted puede durar un año sin pagar un solo centavo y el banco de reserva le presta los 100 millones de pesos y además le pagan el almacenamiento y le están dando subsidio también para los fertilizantes y para los agroquímicos entonces por eso tenemos un arroz estable por eso vemos bien que también se subsiden a los productores de pollo para que el pollo se mantenga el pollo congelado en los supermercados para las dos damas que están con nosotros van y lo compran a 59 pesos pero congelado pero el pollo congelado solamente es un 10% de las ventas totales de pollos en el país porque la mayoría de nosotros vamos al supermercado lo compramos caliente y lo congelamos en la casa entonces el 90% es congelado que se le llama el 90% es fresco que se le llama el pollo caliente que es el que se vende en los barrios que en la granja está a 46 pesos pero cuando usted lo mata le saca la pluma y de todo le sale a 62 pesos la libra ¿y se vende a cuánto ese pollo? debería de venderse en los supermercados se vende el pollo fresco entre 68 y 72 pesos lamentablemente por los mismos numeritos en los barrios muchas veces lo ponen a 90 pesos la libra que consideramos ¿cómo va el sector ferretero? ¿cómo va eso? bueno varilla, cemento bueno los costos de la construcción se han incrementado de una manera muy fuerte nosotros pensábamos hace un año que ya habían llegado al techo incluso el acero que es uno de los principales productos que se comercializan en las ferreterías bajó de 72 mil a 65 mil pesos la tonelada pero ya está a 82 mil pesos entonces a nivel de la construcción está incómodo está incómodo ¿pero por qué el acero ha subido tanto aquí? porque aquí estamos produciendo mucho acero para exportar incluso si usted revisa las estadísticas del Banco Central las exportaciones el acero en las exportaciones el acero es de los reglones que más se incrementó entonces ¿por qué si estamos produciendo tanto para exportación ¿por qué sube tanto aquí en República Dominicana? sabemos que hay una situación internacional pero eso ha ido cambiando bueno la realidad es con una frase simple tenemos un monopolio en República Dominicana ya y los miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes la Asociación de Importadores de Acero y Sus Derivados cada vez que importamos acero pasamos la de San Quintín porque nos mandan a California a aprobar la fuerza la resistencia de las varillas en cada importación aunque procedan del mismo destino lo cual es una traba prácticamente para las importaciones para nosotros ser competitivos frente al monopolio que tenemos ¿quién lo manda? ¿el mismo estado? bueno el instituto que tiene que ver el instituto de la calidad que tiene que ver con esto que no deberían ser el mismo suplidor cada vez que llega una importación mandala y se pierden 30 días en el muelle pagando almacenaje que no es fácil ¿qué grupo económico monopoliza el asunto no, no, no pero ese mismo ¿eh? el dao metal don ajá ¿y qué es eso? yo no conozco eso bueno esa es la fábrica que está en el kilómetro 22 de la autopista de las Américas ya óigame además además del acero ¿en qué otro sector de la construcción hay monopolio en la República Dominicana? el cemento tiene monopolio porque usted va a comprar una funda de cemento no importa la marca y si está 220 pesos en una ferretería en la otra está 220 entonces ¿hay monopolio también en el cemento y en qué otro sector de la construcción? no hay lo que hay es un oleopolio que es el negocio de los mejores así que se ponen de acuerdo todos los industriales para fijar el precio del cemento y que no se arme una guerra entre ellos ¿y los reguladores? bueno bien, gracias pero de todas formas el precio del cemento siempre se mantiene aceptable el precio últimamente bajó 50 pesos la funda mire Iván y las exportaciones a Haití con relación a las varillas y demás ¿eso sigue funcionando normal? bueno para Haití las exportaciones ya prácticamente por tierra están casi semi paralizadas eso se negociaba que iban cientos de patanas de varillas para allá correcto pero ahora el acero de Haití está llegando principalmente de Turquía de Turquía el acero y los otros los otros productos que se mayoran bueno en los otros productos tú dices que sigue que casi prácticamente ha desaparecido el comercio por tierra no ha desaparecido ha habido un cambio y obviamente con los problemas que tienen en Haití la situación ha disminuido fuertemente la economía en Haití entonces antes uno mandaba las patanas directas por ejemplo de cemento de aquí a Puerto Príncipe y no había problemas ahora hay que desmontar el cemento de este lado de la frontera cargarlo en camiones de Haití lo cual ha incrementado también el costo de llevar el producto pero antes se hacían había traspaso de cientos de millones de pesos en varillas y demás bueno de empresas muy fuertes aquí hace 10 años se exportaban 2 mil millones de dólares para Haití solamente por la mercancía que pasaba por las aduanas aparte de los mercados binacionales ese mercado estamos hablando que está alrededor de 400 500 millones de dólares de 2 mil millones de dólares sin el ánimo de que usted lo crucifican aquí de acuerdo a lo que usted ha dicho la gente está comiendo más barato después de la implementación de estas medidas bueno en los productos específicos que hemos mencionado sí podemos decirlo con franqueza y no hay una contradicción porque el banco central está teniendo está presentando una inflación casi de dos dígitos 9.78 sí pero recuérdese que el banco central habla siempre de inflación anualizada que es por ejemplo de junio del 2021 a junio del 2022 no la inflación acumulada durante los primeros siete meses de este año que está todavía por debajo del 5% Iván la situación de seguridad ciudadana cómo eso impacta a usted de los negocios asaltos atracos todos los días uno solamente habla habla en las redes sociales y hay imágenes de colmado de supermercado de ferretería salones de belleza eso es increíble toda esa cantidad de asaltos y atracos cómo lo ha impactado a usted eso bueno prácticamente luego de estar encerrado durante casi año y medio los delincuentes comenzaron a salir a la calle nueva vez aunque nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes comenzamos el año pasado la creación de patronatos de apoyo a la policía nacional ya tenemos alrededor de 12 provincias del país donde tenemos estos patronatos y podemos decir que cuando los delincuentes ven que el empresariado está junto con la policía que lo estamos apoyando con compras de motocicletas gomas reparación de los cuarteles compra de colchones porque ustedes saben que los procesos de compra muchas veces duran un año entonces para comprar cuatro gomas entonces oiga al año ya la camioneta está en cuatro bloques entonces nosotros estamos contribuyendo decididamente con la policía nacional para que exista una movilidad y ponemos como ejemplo el caso de Moca de la provincia de Espaillat que antes era la primera plana de todos los atracos y las muertes y las drogas en Moca y desde que nosotros formamos ese patronato el año pasado estamos hablando que la delincuencia bajó en más de un 80% en toda la provincia Espaillat y dejó de ser Moca la ciudad donde más atracos y donde más puntos de ventas de drogas existen porque estamos también haciendo esto en conjunto con la dirección nacional de control de drogas y por ejemplo en Moca se desmantelaron alrededor de 112 puntos de ventas de drogas que existían en la ciudad entonces cuando hay una unión entre empresarios y la policía nacional y cada día hay más policías honestos aquí en el Gran Santo Domingo ustedes están también con esa esa relación para hacer aporte en contra de la delincuencia aquí en el Gran Santo Domingo es correcto desde desde Boca Chica hasta Pedro Brán es correcto nosotros por ejemplo para Santo Domingo Oeste donamos 6 motocicletas para el Distrito Nacional donamos 12 motocicletas y para Santo Domingo Oeste ahora próximamente vamos a donar alrededor de 24 motocicletas ¿cuánto están invirtiendo ustedes en ese tipo de política de aportar recursos y algunos vehículos e insumos a la policía nacional para que haya el trabajo de seguridad ciudadana? bueno ahora mismo estamos hablando con todo lo que aportamos con todos los gastos corrientes más de 50 millones de pesos mensuales a la policía si digo ojo no se le entrega un solo peso en efectivo a nadie pero aparte de eso tienen que tienen que poner un guachimán en el negocio tienen que comprar hierro para colocar hierro cámara etc bueno hace tiempo que tenemos todo eso ahora lo que hablamos es que la policía por ejemplo para los supermercados que cierran 8, 9, 10 de la noche que vayan uno o dos policías siempre son dos para que los propietarios de las farmacias y de los supermercados puedan cerrar su negocio de una manera más tranquila esos son los acuerdos que también estamos llegando porque no solamente es solamente dar y dar sino tenemos también que recibir un buen servicio de parte de la policía que se traduce también en que los ciudadanos visiten nuestros establecimientos con más seguridad Iván ¿Cuál es el movimiento más o menos de la parte comercial de ustedes? El movimiento económico anual más o menos de esa federación Bueno en la federación nosotros tenemos 63,600 afiliados de todas las ramas del comercio es decir que el impacto de nosotros en el Producto Interno Bruto ronda alrededor de un 17% ¿Cuántos empleos mueven? El comercio empleos de calidad comercio y servicios tenemos alrededor de 876,550 empleos en el último reporte de la TCS porque en la Federación Dominicana de Comerciantes todos los comerciantes tienen que estar inscritos obligatoriamente en la DGI y en la TCS Si uno compra en un colmado y hace el cálculo El político que está frío con esa federación está bien Abinadell está frío con esa federación Todos los que observo y oigo No, pero el tabla está hablando la verdad Si usted compra en un colmado por ejemplo un refresco de la Federación De la Federación Dominicana Comercial Yo soy el vocero de la Federación con Iván También Yo sé lo que está diciendo Y parece que vamos bien porque no veo con datos de crisis Y tradicionalmente veíamos mucha confrontación entre los comerciantes y el gobierno Es una buena señal Pero si uno compra un colmado un producto cualquiera uno observa que el comerciante te vende ganando el 500% Lo compra 5 lo vende a 200 Y usted va por ejemplo a un supermercado y es igual ¿Cómo trabaja la Federación Dominicana de Comerciantes esa parte con los dueños de negocio De manera tal que no traten de ganárselo todo en un producto y que no maltraten al cliente que va a ir a diario a comprarle ¿Cómo trabajan ustedes esa parte? Véndanle a la gente ganando menos pero ganando lógicamente Bueno incluso ahora vamos a empezar un programa que prontamente vamos a estar en el Palacio Nacional anunciándolo junto con el Honorable Presidente de la República que se va a llamar Precio Justo Ya Espérate Espérate Iván porque eso es una primicia Precio Justo Precio Justo Danos detalles de ese tema por favor ¿Es que usted no está comprando Precio Justo compañera? Háblenos de eso Iván por favor ¿Qué me interesó? Yo cojo mi guagua para allá Bueno es algo es un programa que se va a lanzar es muy posible la próxima semana donde exista un compromiso del comercio organizado a nivel nacional con ofrecerle precios justos a la ciudadanía por eso nosotros hemos hablado con el doctor Eddie Alcántara que es el director de Proconsumidor para que junto a nosotros impartamos talleres en todos los municipios del país para que los comerciantes entiendan como se calculan los porcentajes hay que no saben hay muchos que lo desconocen porque a a mí mismo me pasó en Palmar de Ocoa que mandé a comprar una lata de guandules y me la manda por 125 pesos y yo fui al colmado y le dije ven acá pero nosotros lo estamos vendiendo a 60 pesos un 20% da 72 también tú lo vendas a 75 pero no a 125 o sea no jefe disculpe yo pensaba que me estaba ganando el 10% no usted está ganando el 100% así que hay mucha gente él inconscientemente él pensaba que estaba ganando un 10 pero se estaba ganando un 100 entonces que inocente y a quien se la vendió que inocente a mí no yo fui personal pero y por qué no se equivoca al revés eso es difícil es muy difícil entonces pero que consiste exactamente en que consiste el plan en orientar a los comerciantes de o sea de calcular los precios de preparar algún paquete en coordinación con instituciones del gobierno como lo hace Inés pero o sea en que consiste precios justos bueno precios justos es precisamente que se actúe con justeza frente al consumidor al momento de ofertar los precios vamos a tener precios referenciados de los artículos que serán publicados en las redes sociales en todos los medios del país para que el pueblo comience a entender qué es lo que es un precio justo y vamos a continuar con el programa de Inés ya preparando combos que no solamente cuesten mil pesos sino que cuenten quinientos pesos porque no todo el mundo tiene mil pesos semanales estamos yo creo que ya en las próximas dos semanas reiniciaremos esto porque nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes tenemos alrededor de mil setecientos supermercados afiliados a nivel nacional y somos el canal más idóneo para que llegue a toda parte del país porque en las grandes cadenas solamente están en once municipios y realmente ahí solamente van a comprar la clase media y por qué tú me miras a mí va a intervir usted es de clase media de clase media alta de la Federación de Comerciantes cuál es el sector que provoca mayor preocupación para la Federación mire se me olvidaba comentarlo ahorita que estaban diciendo que estamos de mil amores con el gobierno pero nosotros tenemos quejas fuertes en todos los sentidos nos quejamos de la energía tenemos problemas con el Consejo Nacional de la Seguridad Social con la gente de la TCS con la gente de la DIDA que duran hasta un año para pagar las licencias a los empleados nuestros por ejemplo cuando una dama está embarazada da luz entonces hay un periodo de tres o cuatro meses que está en su casa que debe de pagarlo la seguridad social y no lo están pagando es decir que están cometiendo abusos en ese sentido que nosotros inclusive tenemos que darle nosotros el dinero para no dejar las desamparadas porque la TCS que todos sabemos aquí porque la mayoría o tenemos empresas los que estamos aquí o estamos afiliados a la seguridad social y si uno se atrasa un día ya usted sabe que tenemos problemas entonces ellos se pueden atrasar con doce meses para devolver su dinero entonces hay instituciones del estado que no están haciendo la cosa bien y nosotros la denunciamos ¿cuál fue la víctima en el fraude de la tarjeta esta supérate ustedes los comerciantes los bancos el estado dominicano o quien fue mire nosotros antes de que pasara esto que vimos que eso vendía inclusive preparamos un comercial que doña Digna me solicitó a mí que que lo hiciera hablando de que oye no preste tu berifón porque vas a perder tu negocio entonces estos comerciantes entre comillas se prestaron a ganar dinero fácil y el dinero fácil nunca es bueno entonces habían personas que iban a los pueblos veían cuáles eran las personas más vulnerables porque iban a donde todos pero la mayoría se negaban pero siempre había uno que dice mira vamos a pasar un millón de pesos y te vamos a dar 500 mil pesos entonces cogían ese berifón a las 12 de la noche y comenzaban a pasar tarjetas entonces esos comerciantes los que están detenidos los que están presos están bien presos porque fue una estafa primero para las familias más pobres que cuando fueron no tenían los fondos y causó muchísimos problemas y muchas amarguras a los más pobres y a los más necesitados de la República Dominicana ¿Usted cree que eso se pudo hacer solamente así en la complicidad entre el que tenía la tarjeta para pasar a las 12 de la noche el dueño del berifón o hubo una complicidad de mayor nivel ahí porque eso no se puede hacer tan fácil bueno ahora mismo hay muchos piratas cibernéticos que eso es lo que está de moda pero entiendo que a nivel de la administración de doña Digna ahí no hay dudas esas personas son gente honesta nosotros las conocemos y no se prestan para eso eso fue todo hecho por gente de fuera que manejaron esas informaciones metiéndose a los sistemas informáticos del gobierno Iván y que hay de cierto porque se comentó en algún momento me parece que escuché a un joven que trabajaba en la gestión anterior que explicaba que como control existía la imposibilidad de que las transacciones se realizaran después de cierta hora de la noche es cierto eso había ese control y se eliminó porque no conozco el mecanismo de como funcionaba no siempre estaba abierto porque hay muchas personas por ejemplo un colmado que de un momento a otro le llegaban 200 clientes muchos tenían todo preparado un paquete listo para que la gente entrara y se lo llevaran o sea que siempre se transó de noche muchas veces porque entonces para hacer el cuadre para hacer el cuadre una persona que no tiene muchos conocimientos no era tan fácil ¿entiendes? ahora el escándalo fue cuando comenzaron a pasar mil tarjetas en un colmado que tenía capacidad solamente para 200 Iván ¿cuál es el porciento? ahí fue que hubo el problema Iván ¿cuál es el porciento que percibe un dueño de negocio un supermercado pequeño donde van muchos con esa tarjeta del gobierno? ¿cuál es el porcentaje que percibe el dueño de negocio donde van con la tarjeta? normalmente el porcentaje que se ha establecido por años al detallista es de un 20% 20-22% que bueno eso Iván claro que para ustedes es un negocio tener esa tarjeta claro en los colmados 20-22% cada mil pesos se gana su 200 pesos mensual allá usted se va a ganar 200 mil mensual pero decía Iván que a mí me llamó la atención respondiendo a una pregunta de la compañera Wendy de que el sistema quedaba abierto y que se quedaban haciendo cuadres pero hacer cuadres no es lo mismo que pasar una tarjeta por un verifón para tú comprar una compra de arroz azúcar leche los pobres aquí se acuestan temprano era para comprar comida era para comprar comida y cómo es posible que te pasaran un verifón a las 12 de la noche a las 1 de la madrugada y no detectaran eso tan rápido y que se permitiera que estafaran al Estado con tanto dinero y una alarma una alarma una alarma claro es que quien tiene la primera responsabilidad en esto es la banca entonces el departamento de fraude de los bancos son los que se tienen que dar cuenta de que están transando a una hora indebida y cantidades exorbitantes también entonces porque porque automáticamente los gestores solamente lo que hacen es tramitar que el comercio reciba la tarjeta que tenga el verifón que tenga todo pero los responsables de las operaciones financieras no son ellos es la banca o quizá no debieron abrirle la posibilidad de que te pasaran un verifón a las 12 o a la 1 de la madrugada para comprarte tres arroz de oliva y habichueles etcétera pero hay una pregunta que usted no me la respondió y antes de que Gustavo despida yo quisiera que usted me la responda le pregunté ¿cuál es el sector de la Federación Dominicana de Comerciantes que más dificultades les da a la Federación? cuando yo hablaba del sector era el dueño de Colmado el dueño de la farmacia ¿cuál es el sector que mayor preocupación genera a ustedes y por qué? bueno hay un sector que siempre estamos luchando mucho que es el sector de la industria de la música ajá ajá está el tema entonces de los usuarios de la música que la escuchan a alto volumen incluso nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes ya terminamos de preparar una modificación a la ley que existe actualmente sobre ruidos que debería ser sobre música porque alto volumen es una cosa porque los primeros preocupados en sacar el alto sonido de las calles somos nosotros los empresarios comerciales y para esto está establecido la creación de zonas de tolerancia musical que es que los que quieran escuchar su música de alto volumen que se vayan fuera de la ciudad a escuchar la música y que no interfieran con el sueño de las personas de trabajo la música en sentido general entonces ya nosotros terminamos de preparar este proyecto de ley que lo vamos a someter a la cámara legislativa después del 16 de agosto para devolverle la tranquilidad porque no es posible que una persona que pague sus impuestos que pague todo y que después le incauten los equipos estando incluso apagados Iván a usted no le gusta el kitipón el kitipón si eso son los kitipones no es que yo no entiendo el kitipón a usted no le gusta el kitipón eso es sencillito tú no le tienes a tu vehículo un kitipón chiquitito Iván yo prefiero los boleros vamos a estar suave para acompañar ese bolero una preguntita cuando nos vayamos te voy a montar mi vehículo para que escuchen para acompañar ese bolero este fenómeno que se ha dado en la república dominicana en los últimos años de la ingesta de vino y como que eso que los dominicanos ahora no beben ron sino que beben vino cual es ustedes llevan el porcentaje de las importaciones de vino cuanto ha aumentado y de que beben y de que beben los dominicanos no no o sea que tipo de vino hace 20 años aquí no se importaban tantas digo yo no no es correcto aquí se ha incrementado de una manera prácticamente para nosotros alarmante la importación de vinos en la república dominicana porque en todos los colmados del país en todos usted encuentra dos y tres marcas diferentes de vino en los tramos está cambiando el gusto del dominicano está cambiando el gusto del dominicano hay zonas inclusive que se vende mucho vino rosado por ejemplo en la zona de Moca La Vega hay muchas damas que se están tomando su vino rosado lo interesante sería que la gente también aprendiera a tomarse el vino a las temperaturas adecuadas y no bajarlo de los tramos de tapárselo y con la comida adecuada también Iván atención Mariela oye entonces el vino tinto se toma a 16 grados porque estamos en un país estamos en el trópico los vinos blancos y rosados a 8 grados y para cuando salga esté a 10 grados y los espumantes yo no me fijo en eso Iván cuando yo le voy a dar yo no tengo que ver con grado a 6 grados Iván cuando yo le voy a dar no tengo que ver con grado y es con un cambumbo bueno pues muchas gracias Iván gracias gracias a Iván de Jesús García presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes moderno la super siete ¡Bien!